Transmitiendo desde la Ciudad de México Muros Radio Una estación para compartir Muros Radio Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Queridos amigos de URUS Radio Los saludos, soy Doris Y estamos nuevamente transmitiendo en vivo Su programa de la verdadera historia de México Hoy estamos a 9 de mayo de 2022 Y pues bueno, estamos aquí también con el profesor Francisco Mendoza Que es quien nos narra estas grandiosas historias de México Pues vamos a saludarlo Profesor, ¿cómo está? Buenas noches Licenciada, buenas noches Amigos que nos escuchan en URUS Radio Muy buenas noches tengan todos ustedes Y pues seguimos con la serie de Porfirio Díaz Que ha gustado mucho también, profesor Ya en su episodio número 6 Y pues se sigue poniendo bueno Sí, está muy interesante todo esto Y no sabemos hasta dónde vamos a llegar Quizá al episodio 15 No sé exactamente Pero está muy interesante esta historia Sí, y lo que falta, profesor Lo que falta Y pues recuerden, amigos Que les habíamos dicho Que se iba a hacer el reto del mes Que yo creo que ya no vamos a decir reto del mes, profesor Yo creo que nada más diremos Reto URUS, ¿le parece? Me parece bien, licenciada Bueno, al final, al final del programa Vamos a hacer un par de preguntas Y pues quien las conteste primero Bueno, las conteste primero Pues será el ganador de dos premios Profesor Adelante, adelante, licenciada Con gusto Y bueno, pues ya se ha hecho en otras ocasiones Y nuestros amigos quedan muy contentos Porque les enviamos estos obsequios Estos libros Totalmente gratuitos De hecho, nos hacen llegar Algunos obsequios Para repartirlos igual Con tus amigos de URUS Radio Y pues agradecemos mucho esa atención Sí, de hecho Uno de los premios Es Son, bueno Una dotación de productos artesanales Donados por Cusibani Por nuestros amigos de Cusibani Muchas gracias Pues sí, licenciada Entonces Pues usted dice Si iniciamos Adelante, adelante, profesor Bueno Para iniciar el programa Hace unos minutos Recibimos una noticia Para nosotros De aquí de URUS Radio Pues lamentable El fallecimiento De nuestro amigo Jorge Marino Allá en Zitaco, Aromichuacán Quizá algunos de nuestros amigos No lo recuerden Pero bueno Él compartió una historia con nosotros Él fue sobreviviente De la matanza del 2 de octubre Del 68 En la plaza de Tlatelolco Y bueno Por azares del destino Él le tocó Salvar la vida De varios jóvenes En esa trágica noche Él salvó la vida De varias personas Entonces Nos buscaron Nos contaron su historia Bueno Nos contó su historia Muy, muy amablemente Nos decía su hijo Y pues es algo Muy, muy sentido Nos decía Yo solamente he visto Llorar a mi padre Dos veces El día que murió mi abuela Y una ocasión Que fuimos a la plaza De las tres culturas Que pues El recuerdo De esos momentos Tan terribles Que vivió Que vivió Nuestra ciudad Entonces Acaba de fallecer Y este Su historia Está Creo que es en el capítulo Uno o dos De la serie De historias olvidadas De México Ahí es donde Platicamos toda su Su historia Del señor Jorge Marino Que descanse en paz Y el programa de hoy Bueno pues Lo dedicamos a A su memoria Así es Descanse en paz Y pues También a varios De nuestros amigos Bueno no tantos De nuestros amigos Desafortunadamente Que pues Han dejado este plano Y pues Eran parte también De alguna manera De Urus Radio Por ejemplo Nuestro amigo José Luis León Volante Y nuestro amigo También que nos seguía Bastante Garrita de Libra Que nos hizo Un Una Este Un cómic Profesor No sé si se Se acuerda Si como no Y pues bueno Este Pues este programa Igual para El señor Jorge Marino Y para ellos También Y donde quiera Que se encuentre Gracias Gracias por lo que hizo Por salvar Tantas vidas Y bueno Licenciada Confirmando El Domingo 22 Estaremos Allá en Este En la ciudad de Morelia Si Por la tarde Ahí en el portal Este En el portal Matamoros A un ladito De la plaza de armas Cerquitita De la catedral Ahí estaremos Con todos nuestros amigos De Urus Radio Que les comentábamos Con este calor Vamos a llegar Con nuestro par De gazpachos Si Seguramente Entonces Yo creo Con eso Nos van a reconocer Que no nos conocen Por fotografía Si nos van a reconocer Entonces Por ahí estaremos En la ciudad de Morelia Este De este domingo En noche Y bueno Pues Iniciamos Entonces Licenciada O algunos Saludamos rapidísimo A nuestros amigos Que están aquí En el chat A Javier Quiroz A Ger Solano A Dulce Serena A Ismael Navarrete Héctor González Lique Eduardo Alcántara Iván Cortés Frida Loera Mario De Anda Guerrero Eh Caor Ay que dice Caori Caori verdad Si Caori Alex Ramos Omar Elia Costa Víctor García Miguel Beltrán Francisco Castrejón Carolina Hernández Y pues bueno Arquitecta Monserrat Martínez Por ahí Te tengo Que responder Este Un mensajito Y pues bueno Este Empecemos Profesor Alcance a leer De nuestro amigo Caori Que es su cumpleaños Ah Perfecto Porque luego Se me pasa Felicidades Felicidades Ahora si Profesor Bueno pues Pues continuamos Continuamos con esta historia De este controvertido Personaje En nuestro Debeniz Como Como país Porfirio Díaz Mori Eh Como lo hemos dicho Otras ocasiones Es un personaje Controvertido Muy debatida Su participación Y si Tenemos que aceptar En un radio Y creo que la gran mayoría De historiadores Así lo acepta Que tenemos a dos Porfirio Díaz Y ahorita estamos Revisando la parte De la intervención Francesa Los hechos Notables Que él hizo Yo recuerdo Como cerramos El programa La semana pasada Diciendo Comienza la leyenda La leyenda De Porfirio Díaz Después de su escape Ahí en Puebla En el convento De Santa Catalina Yo quiero Pedirles un favor A nuestros amigos De Urus Radio Eh Nuestro amigo José Luis León Que ya falleció Nos platicaba Que él había estado Ahí en el convento Y que todavía Se conserva Una placa En Talavera Donde decía Palabras más Palabras menos Por este sitio Se escapó Por esta pared Se escapó El general Porfirio Díaz Tal fecha Etcétera Y este Y no No hemos podido Visitar El lugar Entonces Si alguno De nuestros amigos De Puebla Nos puede enviar Una fotografía Sería muy interesante Ver una fotografía De esa placa En Talavera Que está ahí En el convento Del cual se escapó Porfirio Díaz Y que nos digan La ubicación Que nos digan La ubicación Y nos comprometemos Tenemos muchas ganas De ir a Puebla A conocer Esos Esos túneles Que bueno Ahora se sabe Que se utilizaron También para el sitio De Puebla En fin Tenemos que ir a Puebla No Hace poco fuimos A dar una conferencia Pero fuimos De entrada Por salida Entonces A este Próximo viernes Vamos a estar En una escuela secundaria Aquí en el Estado de México Vamos a estar En la secundaria Dando también Una conferencia Recuerda amigos Ustedes nos invitan Nosotros con todo gusto Vamos Si Y este Nada más Pedimos En nuestros viáticos Y nosotros Con todo gusto Vamos Lo que queremos Es difundir nuestra historia No cobramos nada Por las conferencias Que nosotros Este damos De hecho Nos da mucho gusto Poder dar estas conferencias Pero bueno Después de este pequeño Comercial Licenciada Continuamos con Porfirio Díaz Porfirio Díaz Se escapa Recibe órdenes Si Ya lo platicábamos Se encarga de Reconstruir El ejército El ejército De oriente Ese ejército Que pues prácticamente Desaparece Con el sitio De la ciudad De Puebla Y entonces Él comienza Con doce hombres Comienza A levantar De nuevo De nuevo un ejército Un ejército Que bueno Va a trascender Lo mismo Hemos Platicado Que hizo Mariano Escobedo Ramón Corona Etcétera Fue empezar Fue empezar a convencer A la gente Y no porque No hubiera patriotismo Sino porque La gente Se sentía Desmoralizada Y aparte Teníamos A los conservadores Encima Si Al clero Que Vale la pena Mencionar Que No es lo mismo La religión Se respeta La fe religiosa Hay que respetarla Pero no es lo mismo Eso que el clero Si Que la cúpula Política Que se han metido Tanto En nuestra historia Y que tanto daño Nos han hecho Pero bueno Que es lo que pasa Con 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 Porfirio Díaz Pues él Comienza Insisto A levantar este ejército Pero Con que dinero Se necesita dinero Se necesita Este Averes Si Alimentos Armas Etcétera Ya platicamos Todo lo que fue Su viaje Hasta llegar A Oaxaca Y Sus primeras Batallas Allá en Oaxaca Entonces Pues fue toda Toda una trayectoria La que él hace Para poder llegar Hasta allá Y comienza A sonar De nuevo Su nombre De Porfirio Díaz Y hay un personaje Aquí amigos Hay un personaje Que queda Un tanto Olvidado Un tanto Olvidado Que es Don Juan Álvarez Don Juan Álvarez Que en esos momentos Es el único Digamos Gente renombrada Que luchó En la independencia De México Y que todavía Sobrevive Don Juan Álvarez Que pues Todo su territorio O el territorio De su influencia Pues es precisamente El estado De Guerrero Que surge así A petición Precisamente De Juan Álvarez Que peleó Bajo las órdenes De Morelos Y bajo las órdenes De Vicente Guerrero Y Tiene un rancho Que se llama La Providencia Entonces Porfirio Díaz Busca Don Juan Álvarez Don Juan Álvarez Que bueno Pues Tiene una Una acción Controvertida Durante la intervención Norteamericana Hay personas Que pues Son No le simpatiza Don Juan Álvarez Lo entendemos Si Por esas decisiones Que tomó Durante la intervención No apoyando A los norteamericanos Pero también No dando todo el apoyo A la defensa De México En fin Hay varias situaciones Con Don Juan Álvarez Pero cuando Porfirio Díaz Se presenta Con él Si Don Juan Álvarez Decide apoyarlo Entonces dice Mira Te consigo gente Te consigo armas Si Un poco de dinero Y yo ya estoy Muy viejo Demasiado viejo Como para poder Ir contigo Yo quisiera Estar contigo Pero ya no me es posible Entonces Solamente con esto Te puedo apoyar Y Don Juan Álvarez Por medio de su hijo Diego Álvarez Él envía apoyo Precisamente A Porfirio Díaz Bastimento Etcétera Para que comience A levantar un ejército Entonces podemos decir Que tanto fue Un personaje Distinguido En la lucha Por la independencia Como sería Posteriormente En la intervención Francesa Don Juan Álvarez Y bueno Vámonos Nos decían La semana antepasada ¿Verdad? Es que digan La edad que tenía Y bueno Pues si él nace En 1830 Vámonos Precisamente Al año De 1866 1866 Tiene 36 años Porfirio Díaz Es sumamente joven Es muy muy joven Entonces Él va a levantar Insisto Fuerzas Hay Fuerzas imperialistas Las fuerzas imperialistas Están mezcladas Hay soldados Mexicanos Pero hay soldados Austriacos Húngaros Franceses Etcétera Recuerden que Llegaron decenas De miles De soldados Este A invadirnos De diferentes Nacionalidades La legión Extranjera Etcétera Y estaban Los imperialistas Mexicanos Entonces Va a tener Algunos enfrentamientos Verdaderamente Sorprendentes Porfirio Díaz El primero De ellos Si El primero De ellos O digamos De los más De los más Este Renombrados La batalla De Miahuatlán De Miahuatlán Ahí en Oaxaca El 3 de octubre De 1866 Donde se va a enfrentar A fuerzas Mucho mayores Mucho mayores Que él Pero se acuerdan Lo que Lo que les decíamos Cada general Va a tener Su estilo Si Y en este caso Porfirio Díaz Que debía Según la lógica Haberse retirado No tenía Suficiente armamento No tenía Los hombres Suficientes Ni la disciplina Suficiente En su ejército Estamos hablando De que Contaba en ese momento Como con 1600 1700 Efectivos Muchos ellos De leva Y se va a enfrentar A una fuerza De 4000 Gentes Casi 3 Contra 1 Y les digo Con mejor armamento Mejor disciplina Etcétera Etcétera Pero Porfirio Díaz Sabe Arengar A su gente Sabe Lanzarla Al frente A su gente Y va a tener Esa batalla El 3 De octubre De 1866 Una batalla Donde Sobre todo Su estrategia De partir A sus fuerzas En dos Atacar Por dos flancos Al mismo tiempo Y También El que Va a tomar Decisiones Que después Lo van a hacer Famoso En la batalla De Puebla Si La del 2 De abril Pero vamos Ahorita para allá El hecho Es que Cada vez Que se entera Que vienen Columnas En apoyo A la gente Que él está Atacando Difiere Sus fuerzas Y se lanza Contra los que Contra los que Vienen en apoyo De Se lanza Inmediatamente Es muy audaz Porfirio Díaz Es muy audaz Lanza a su gente Pero con todo Si Con todo Con todo Lo que tiene Logra derrotar A los imperialistas En la batalla De Mehuatlán Batalla histórica Si Y de ahí Se mueve Hacia La Carbonera Va rumbo A Oaxaca Si Ya estando Ya En Oaxaca Bueno Ahorita vamos A platicar Como se entrega Se entrega A Oaxaca El 3 de octubre Les digo En Mehuatlán Y el 10 de octubre Siete días después Después de derrotar A los imperialistas Que estaban a cargo Del general Carlos Soronós Decide Perdón Perseguirlos Entonces Los alcanza En una zona Conocida como La Carbonera Los alcanza Y los destroza Verdaderamente Los destroza La caballería Porfirista Es tremenda Y Terminan Por Hacer pedazos Por hacer pedazos Por completo A las fuerzas De Carlos Soronós Entonces Hay Hay un detalle En la batalla De la Carbonera Cuando Carlos Soronós Estaba Rodeado Por las fuerzas De De Díaz Viene una columna Desde Puebla A apoyar A Oronós Al general A Oronós Viene una columna Desde Puebla La columna Es muy fuerte ¿Sí? Porque son 1500 hombres Aproximadamente Que vienen Perfectamente armados Y pertrechados Y como está Sitiado Oronós Pues es muy probable Que al llegar A esta columna Pudiera perder La batalla Porfirio Díaz Pero Porfirio Díaz Se entera ¿Sí? De que viene Esta columna Le avisan Entonces De nuevo Difiere sus fuerzas Y se lanza Las pone En un camino Por donde sabe Que van a pasar Esas fuerzas Los oculta Entre las milpas Y cuando va pasando Esa fuerza Salen sus soldados Entre las milpas Y comienzan a disparar Y hacen pedazos A la columna Que va a apoyar A Oronós Y Oronós No le queda otra Que ya no va a recibir apoyo Va y se entrega En la ciudad de Puebla Digo A la ciudad de Oaxaca Ahí se encierra En Oaxaca Lo curioso De todo esto Amigos ¿Sí? Lo curioso De todo esto Es que ¿Quién es Quien le avisa O quién O cómo se entera Porfirio Díaz De que esta columna Va a llegar A apoyar A Oronós Pues pensamos Que algún soldado O algo así Avisa No Le avisa La señora Antonia La Bastida Que resulta Ser tía De Porfirio Díaz ¿Sí? Resulta ser Una tía Que está en Puebla Que se entera De lo que Del movimiento De las tropas Y le envía Una carta En clave A Porfirio Díaz Esta carta En clave Habla de que Le va a enviar Un dinero Y que el dinero Este va Completo Y que Tanta plata Le va a enviar Y todo esto Era un mensaje En clave Que le estaba Enviando su tía A Porfirio Díaz ¿Sí? Es que te voy a enviar Mil quinientos pesos Pues eran Mil quinientos soldados Que van bien Empaquetados Quiere decir Que van bien armados Y cosas así Y es donde se da cuenta Porfirio Díaz Gracias a eso Puede lograr El triunfo De la carbonera Porque les digo Sorprende él A la columna Que va a apoyar A Oronoz Lo sorprende Amigos Si ustedes viven En la ciudad de Oaxaca O van a la ciudad de Oaxaca Ahí en el centro Hay una pequeña plaza De hecho Es la plaza Como el jardín del arte De Oaxaca Es donde se reúnen Los pintores Y todo esto Y venden su obra ¿Sí? Es la plaza Antonia La Bastida Y es una pequeña Placita Y normalmente No sabemos Quien fue Antonia La Bastida ¿Sí? No sabemos Quien fue ella Y les digo Ahí se reúnen Actualmente Los pintores Es como el jardín Del arte De la ciudad De Oaxaca Está ahí En el centro Y bueno Recibe este nombre Gracias a esta mujer Que da el aviso A Porfirio ¿Sí? Del aviso A Porfirio Y por eso Puede derrotar A los imperialistas En la enorme batalla De la carbonera Porque después De destruir Esa columna Se va contra Oronoce Y Oronoce Tiene que esconder En Oaxaca Amigos Yo quería hacer Un paréntesis Desde casi El primer programa Hemos tenido oportunidad De estar En la ciudad De Oaxaca Y pensamos Pensamos Que Oaxaca Es Juárez ¿Sí? Que Oaxaca Todo es Benito Juárez Y no amigos No Y no por entrar En un debate Es lo que menos Desearíamos Entrar en un debate Porque sé que nos escuchan Amigos de Oaxaca Pero nos encontramos A mucha gente Que admira Porfirio Díaz Es más Cuando estuvimos En Oaxaca Hace algunos años Igual había personas Que decían Es que Que hay todavía Pleitos Por así decirlo De sobremesa Entre Gente que admira Benito Juárez Y gente que admira Porfirio Díaz Porque sabemos Que bueno Después va a haber Un pleito entre ellos ¿Sí? Se van a dividir Díaz y Juárez Y bueno En Oaxaca Se le quiere mucho A Porfirio Díaz Entonces Les digo Está esta plaza Antonia La Bastida Cuando nosotros Fuimos a Oaxaca Pues no sabíamos Esta parte de la historia Si no hubiéramos Estado en ese lugar Igual para De algún De algún modo De alguna forma Agradecerle a esta mujer El que haya ayudado Colaborado Para el triunfo Ahí en la En la Carbonera Esto es precisamente En octubre El 10 de octubre De 1866 Recién cumplidos Los 36 años Del general Díaz Es la guerra Amigos Es la guerra Y en la guerra Hay que hacer De todo Hay una Batalla Porque hubo Varias Varias batallas Y les estamos Mencionando A las más importantes Pero hubo Varios Enfrentamientos Hay un lugar Hay un lugar Donde hay un Enfrentamiento Entre Las fuerzas Imperialistas Y las fuerzas Del ejército De oriente Y yo quiero Platicarles Esa anécdota De lo que le tocó Vivir a Porfirio Díaz El lugar Se llama Chiautla En Chiautla Le toca A Porfirio Díaz Caen Heridos Y se necesita Atención médica Y el mismo Díaz Realiza Una Amputación Realiza Una amputación Y él lo comenta En sus memorias Que pues Él no era Médico Pero que había Visto Varias operaciones Entonces había visto Cómo se hacían Y pues sí Es cruel Esa parte De la guerra Y en aquellos años Que no había anestesia Había que Emborrachar Por así decirlo A la persona Para que resistiera Y ponerle Algo en la boca Para que lo mordiera Y poder resistir La pérdida De algún miembro Entonces Un soldado Se le estaba Este Desangrando Y el mismo Porfirio Díaz Hace la operación Y tiene que amputar Una pierna La tiene que amputar Entonces se utilizaba Pues un cuchillo Y después Un cerrote O sea Ahorita Obviamente Que hay materiales Hay instrumental Vamos O sea El que debe ser Para una amputación En aquellos momentos Era cortar Con un Prácticamente Con un cerrucho Para poder cortar Para poder cortar El hueso Y saber cortar Para guardar piel No nada más Es cortar En parejo Sino hay que saber cortar Para guardar piel Para que la piel Cierre sobre el muñón Si Y vuelva a cicatrizar Que fue Se acuerdan Que les platicamos Que fue el problema Con Santana Que no le jalaron La suficiente piel Y se le abría La pierna La pierna amputada Bueno pues Porfirio Díaz Le tocó Operar Y le tocó Amputar Allí en la batalla De Chiautla Entonces Les digo Es que es la guerra Y en la guerra Suceden Este tipo De situaciones De que Se tienen que apoyar Tienen que hacer De todo Exacto Sí Exacto Entonces Hay que hacer de todo Como dice La licenciada La licenciada Doris Pero bueno Resulta que Después de derrotar A Oronos Ahí en la Carbonera El 10 de octubre Oronos se encierra En la ciudad de Oaxaca Entonces Es lo que sigue Reúne sus fuerzas Se reúne con el chato Con su hermano Y deciden Rodear la ciudad de Oaxaca ¿Sí? Rodear la ciudad de Oaxaca Para poderla Sitiar Para poderla Sitiar Y este Y poder derrotar A los imperialistas Que están Que están ahí adentro Entonces En octubre ¿Sí? El 21 de octubre De ese año Del 66 La ciudad Se rinde Los últimos imperialistas Se rinden ¿Sí? Y Porfirio Díaz Triunfa En Oaxaca De ahí Porfirio Díaz Va a enviar Algunas fuerzas Porque todavía Hay imperialistas En la zona Del Istmo Ahí en Tehuantepec Envía fuerzas A Tehuantepec Para liberarlo De imperialistas Y de pronto Él tiene el control De toda esa parte sur Del país Lo que es Oaxaca Lo que es Chiapas Lo que es Tabasco Etcétera Tiene absolutamente El control Y toma Otra vez Las riendas Las riendas Del estado De Oaxaca Y comienza a prepararse Para lo que les explicábamos Amigos A ver Amigos Vamos a Intentar No tenemos Un mapa Visible Pero Imaginemos El mapa Del país Hay un corredor Como ya lo explicábamos En alguna ocasión Hay un corredor Que viene a ser Morelia Querétaro Ciudad de México Puebla Y Veracruz ¿Sí? La ciudad De Morelia Va a caer Ajá Entonces Quedan Las otras Cuatro Ciudades Maximiliano Se va Para Querétaro Convencido Por necedad Etcétera Pero se va Para Querétaro La vía De escape Que tiene Maximiliano La vía De escape Es Regresar A la ciudad De México Pasar Por Puebla Y luego Llegar Al puerto De Veracruz Había Una segunda Vía De escape Para Maximiliano Y sus fuerzas Que era Tomar Hacia la Sierra Gorda De Querétaro Cruzar Por San Luis Potosí Y llegar A Tamaulipas Llegar Al puerto De Tampico Y por ahí Escapar De México Era una buena Opción Para él Porque la Sierra Gorda Es donde Tenía Muchísimos Simpatizantes El general Mejía Tomás Mejía Al final Bueno No pudieron Tomar Ninguna De las dos De hecho Se acordarán Que hubo Fuerzas Que apoyaron Al imperio Que bajaron De la Sierra Gorda Sobre todo Siguiendo Al general Mejía Y que no Pudieron Llegar A Puebla Fueron Batidos A la altura De San Juan Del Río Y no Pudieron Llegar Pero estaba Esa línea Era importante Cortar Esa línea Para que no Pudieran Escapar Los imperialistas Porfirio Díaz Tiene tomada La ciudad De Oaxaca Después De estas Dos grandes Batallas De la Carbonera Y de Meahuatlán Tiene tomada La ciudad De Oaxaca Que se le Rinde Entonces Comienza A prepararse Para tomar Puebla Y de ahí Ir hacia La ciudad De México Para ese Tiempo Ya está Comenzando El retiro De las Fuerzas Francesas Pero muchos Deciden Quedarse Como Voluntarios Austriacos Franceses Les digo Húngaros Etcétera Varios Deciden Quedarse En apoyo A Maximiliano Maximiliano Está en Orizaba Está en una hacienda Está Preparándose Para salir De México Cuando recibe La carta De su madre Donde le dice Que Unasburgo No se rinde Etcétera Etcétera Y decide Regresar A la ciudad De México De ahí Maximiliano Va a Querétaro Y allá En Querétaro Está Mejía Miramón Y Márquez Están sitiados Por Mariano Escobedo Y el ejército Del norte Pero Juárez Cita Al resto De los ejércitos Cita A este A Ramón Corona Cita Al ejército De occidente Con Riva Palacio Pero No cita Porfirio Díaz Cuidado Con estos detalles Solo le pide Que le envíe Hombres ¿Sí? Aquí hay Detalles Que tenemos Que ir observando Con mucho cuidado Está concentrando A todos Ya Puebla Está tomada Digo Oaxaca Oaxaca Está tomada Está concentrando Juárez A todas sus fuerzas En Querétaro ¿Sí? Porque ahí tiene El imperio Está ahí El imperio Está en Querétaro ¿Sí? Entonces A Porfirio Díaz Solamente le pide Que le envíe Hombres Entonces Lo que hace Lo que hace Porfirio Díaz Es enviar Al general Juan N. Méndez Poblano Lo envía Con algunos Miles De efectivos Para que acuda En apoyo De la plaza De Querétaro Algo que Benito Juárez Y lo tenemos Que decir Algo que Benito Juárez No quería Era que Porfirio Díaz Llegara Con sus fuerzas ¿Sí? Llegara Con sus fuerzas Y ganara Querétaro Benito Juárez No quería Que Porfirio Díaz Ganara Querétaro Benito Juárez Había nombrado Como Como Jefe Principal A Mariano Escobedo Y recordarán Amigos Que Mariano Escobedo En una batalla Se había peleado Con Porfirio Díaz Y le dice ¿Sabes qué? Vete Y arma Tu propio ejército Y bueno Toda esa aventura De Mariano Escobedo Para ir a los Estados Unidos Y después regresar A México A Paso del Norte Y con 12 hombres O 14 hombres Lo envía Benito Juárez A Nuevo León Y arma Todo un ejército Mariano Escobedo ¿Sí? Lo comentamos Porque capítulos Después Vamos a platicar De este Desencanto Que hay entre Mariano Escobedo Y Porfirio Díaz Hay un choque Entre ellos Y esto Cuando Porfirio Díaz Sea presidente Va a ser muy palpable ¿Sí? ¿Por qué? Bueno Me adelanto un poquito Si me permite Licenciada Porque quien queda Como el gran triunfador El gran triunfador El que derrota Al imperio Es Mariano Escobedo Él va a tener La gloria Pero opaca La gloria De la batalla De 2 de abril De la cual vamos A platicar ahorita Opaca la gloria De Porfirio Díaz Entonces Porfirio Díaz Ya siendo presidente ¿Sí? Él dice Que si Mariano Escobedo Ganó la batalla De Querétaro Es por una traición Que militarmente No la pudo ganar Y Mariano Escobedo Se defiende Y platica Toda la historia De cómo Maximiliano Se quería O sea Quería entregar La plaza ¿Sí? Y este Pero que de todos modos Él tomó la plaza Y él entró Al convento de la Cruz Y toma la ciudad De Querétaro Y a la muerte De Mariano Escobedo Porfirio Díaz ¿Sí? Dio la orden De que sacaran Todo su archivo De Mariano Escobedo Y el archivo Desapareció ¿Eh? Destruyeron El archivo De Mariano Escobedo O sea Había un celo ahí Que comienza Desde estos momentos Que les estamos platicando Desde ahí comienza Mariano Escobedo Llegó a estar Bajo las órdenes De Porfirio Díaz Y de pronto Lo corre ¿Sí? Y de pronto Mariano Escobedo Está a cargo De todo un ejército Y ponen a su disposición A los demás ejércitos Y este Y Ramón Corona Y este Y todos los demás generales Quedan bajo sus órdenes Y todos están concentrados En Querétaro Y les digo Y la orden Que da Porfirio Digo Benito Juárez Es A Porfirio Díaz Envía hombres No le dice Quiero que te presentes Y el mismo Juárez Decía Urgía a Escobedo Es que ya Tome la ciudad De Querétaro Porque me voy a ver En la necesidad De llamar A Porfirio Díaz Y obvio Quien se va a cubrir De gloria Pues va a ser Porfirio ¿Sí? Pero desde ahí Ya había Ese celo Ese celo Que se va a reflejar Les repito Años después Bueno Porfirio Díaz Tiene Dos alternativas ¿Sí? O irse sobre Puebla O irse Sobre Ciudad de México Y él decide Irse sobre la Ciudad de Puebla Para cortar Esa vía de escape De los imperialistas Cite a la Ciudad de Puebla Llega a finales de marzo Cite a la Ciudad de Puebla Y están metidos Los imperialistas Cuando se entera Recordemos Amigos Que Leonardo Márquez Le dice A Maximiliano Miramón y Mejía Que va a regresar A la Ciudad de México Para conseguir Más fuerzas Y sacar A Maximiliano de Querétaro Y Leonardo Márquez Deja a la gente allá En Querétaro Y Leonardo Márquez Nunca regresó Llegó a la Ciudad de México Arma un contingente De entre 4 y 5 mil hombres ¿Sí? Y en ese momento En lugar de regresarse A Querétaro Lo que hace es Ir a pelear Contra Díaz En Puebla Le avisan A Porfirio Díaz Se entera Porque él Ya había Este telégrafo Y se entera Restablece Las líneas telegráficas Se entera Que sale Leonardo Márquez Hacia el norte Hacia San Cristóbal Y ahí dice Por ahí se puede ir A Querétaro O puede venir A Puebla Y resulta Que se da la vuelta Hacia Tlaxcala Dice Viene sobre Puebla Viene un ejército De 5 mil gentes Y yo estoy Sitiando la ciudad Me van a agarrar Entre dos fuegos Entonces Tengo Las siguientes opciones ¿Sí? Me retiro ¿Sí? Hacia Oaxaca Que ya es nuestro Me retiro Hacia Oaxaca La segunda Paso por detrás Vía Cuernavaca Y ataco La ciudad de México Que está Desamparada Ahorita Porque Leonardo Márquez Va hacia Puebla ¿Sí? O salgo Y enfrento A Leonardo Márquez Lo enfrento Totalmente O bien Tomo a sangre Y fuego La ciudad de Puebla ¿Sí? Y me atrinchero En Puebla Bueno Pues La decisión Fue la última ¿Sí? De todas las posibilidades Que tenía Porfirio Díaz Toma la ciudad de Puebla Pero literal Amigos Literal A sangre Y fuego La ciudad de Puebla Estaba totalmente Llena de De parapetos Llena de trincheras Él Divide su ejército En columnas Solamente para atacar Un flanco Crea 17 columnas Solo para un flanco 17 columnas Columnas de 100 120 hombres Que van a irse Sobre las trincheras Pero imagínense Amigos Las calles en Puebla Son largas ¿Eh? Las calles en Puebla Son largas Entonces pensar Que allá al fondo De la calle Hay una trinchera Y que tienen Decenas O cientos de rifles Apuntando sobre la calle Y yo me voy a meter A esa calle Y tengo que enfrentar Los balazos de frente Para poder tomar Una trinchera Entonces Es a sangre Y fuego Porque si no La otra Era hacer lo mismo Que en el sitio De Puebla Que los franceses Fueron rompiendo Las paredes De las casas Se metían En una casa Iban rompiendo Las paredes Y así van De casa En casa Para no Ponerse en la calle Porque quedaban De frente A los fusiles No Porfirio Díaz Si metió A su gente Enfrente De los fusiles ¿Si? Ahí Varios De sus militares De los oficiales Perdieron la vida Este Inclusive Él Estando Dentro De 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 Una casa Cae una granada Se le viene El techo Encima Le aplasta Las piernas Afortunadamente No se las rompió Lo Lo tienen que sacar A jalones A Porfirio Díaz De pronto Se corrió la voz De que estaba muerto Porque aparte El techo estaba Incendiándose Y les digo Le cae encima Y lo sacan Y la gente decía Ya murió Díaz Y no De pronto Él Se sacude Se levanta Le sacude Ve que sus piernas Están bien Se sube al caballo Y como ya se había corrido La voz De que Díaz Había muerto Se podía desmoralizar La gente Y empieza a recorrer Todas las trincheras Para que la gente Lo vea Que él sigue vivo ¿Si? Entonces Se va ganando Trinchera Por trinchera Amigos Trinchera Por trinchera Se va ganando Pero fue sangriento Fue una batalla Completamente Sangrienta ¿Si? Difícil Pero la gana Porfirio Díaz Entonces Decide Porfirio Díaz Bueno Ahora Enfrentarse A Leonardo Márquez Que cuando sabe Que ya Puebla Cayó en poder De Díaz Leonardo Márquez Decide regresar A la Ciudad de México Entonces Ahí Va a tener Participación Un coronel El coronel Jesús Lanani Porque Díaz Lleva artillería Pero su artillería Es muy pesada Sus cañones Son muy pesados Y Leonardo Márquez Está de artillería Ligera Entonces Leonardo Márquez Se detiene ¿Si? Ya cerca de Puebla Y decide regresar Y Porfirio Díaz Le da la orden Al coronel Jesús Este Lanani Le da la orden Dice Usted con una brigada Ligera Vague y deténgalo Y el otro Espéreme Es que Una brigada Pues son muy pocos hombres Me van a hacer pedazos Dice Usted aguante Hasta donde pueda Si Lo que quiero Es que me los detenga En lo que yo llego Con la artillería pesada Si Y bueno Pues aquí Entra el mérito Del Coronel Este Lanani Que alcanza Las fuerzas De Leonardo Márquez Las enfrenta Lo hicieron trizas Así lo hicieron trizas Pero les quita El tiempo suficiente Para que llegue Díaz Por la retaguardia Y hace ahora Trizas A la gente De Leonardo Márquez Los pocos Que alcanzan Escapar Si Llegan a la ciudad De México Se encierran En la ciudad De México Este Hay muchos Imperialistas Todavía En la ciudad Pero se quita Pero también En la época De la batalla De Porfirio Díaz Bueno Se utilizaron Esos túneles Según nos han Platicado Entonces Tenemos a Leonardo Márquez Encerrado En la ciudad De México Porfirio Díaz Porfirio Díaz Que ha ido Aumentando Y aumentando Y aumentando Sus fuerzas Le escribe A Benito Juárez Y este Y le dice Que Que puede tomar La ciudad De México O si quiere Benito El puede ir Con toda su fuerza Y llega a Querétaro Porque sabe Que está sitiado Querétaro Entonces Benito Juárez Le dice No Tome La ciudad De México La cuestión aquí Y a lo que quiero llegar Es que ya hay ese Pleito Ya está ese pleito Ahí como muy dibujado Entre Juárez Y Díaz Querétaro va a caer Porque va a caer Fue un sitio Larguísimo aquí Hicimos toda una serie Del sitio De Querétaro Querétaro va a caer Entonces Se trata de No darle La gloria A Porfirio Porque Porfirio Va a decir Meses ahí No pudieron Y apenas llegué Yo Y ganamos Entonces el fuerte Soy yo Y por eso Juárez le urgía Mariano Escobedo O sea Ya tome la ciudad Entonces Fíjense bien Amigos Son esos detalles Bien impactantes La ciudad de México Está sitiada La sitian Por todas partes Acuérdense Que había garitas Esas garitas En las que se peleó En la intervención Norteamericana Está la garita De Belén Está la garita De San Cosme La garita De La Viga La garita De Peralvillo Etcétera Hay varias garitas En la ciudad De México Entonces Comienza a rodear La ciudad Para esto Por ejemplo Su hermano El Chato Díaz Toma Coyoacán Y hay gente Y hay gente En Arbarte Hay gente En La Viga Hay gente En La Villa Y de hecho En La Villa De Guadalupe Se convierte En cuartel De Porfirio Díaz ¿Sí? Yo no sé En qué parte Estuvo el cuartel No creo Que en la basílica Pero a lo mejor En la colegiata Que está A algún lado No lo sé Pero ahí En esos terrenos Vamos O sea En esas construcciones Ahí Pone su cuartel Porfirio Díaz Y amaga ¿Sí? Amaga Con atacar La ciudad Así como Atacó La ciudad De Puebla Para esto Algunas Algunas Guerrillas Se empiezan A unir ¿Sí? Es más ¿Se acuerdan Que les decíamos De Riva Palacio? Riva Palacio Nunca tuvo Un ejército Como tal Compacto Riva Palacio Lo que tuvo Fue el montonal De guerrilleros Muchísimo Se me fue El nombre De León de la montaña Se me olvida Nicolás Romero O sea Eran Puros grupos Guerrilleros Los que tenía Los que tenía Riva Palacio No tenía Un ejército Compacto Pues muchos De esos grupos Guerrilleros Se pusieron A las órdenes De Porfirio Díaz De tal forma Que Porfirio Díaz Tenía un ejército Calculado De 35 mil Milgentes Era un ejército El que tenía Porfirio Díaz Y tenía Sitiada Sitiada La ciudad De México Entonces da una Orden Porfirio Díaz ¿Sí? Cuando tomemos La ciudad De México No quiero Porque la gente De la ciudad Estaba espantada Por la fama Que le habían Hecho A Porfirio Díaz Estaba espantada La gente De la ciudad No hay Entrada De alimentos La ciudad Empieza A padecer Hambre ¿Sí? La ciudad Está rodeada Por completo Les digo Las entradas Y salidas Las garitas Están tomadas Por las fuerzas Del ejército De Oriente La ciudad Comienza A padecer ¿Sí? A padecer Tiene mucha artillería Toda la artillería Que le gana A Leonardo Márquez La que toma Allí en Puebla Etcétera ¿Sí? Tiene mucha artillería Este Porfirio Díaz Eh Para esto Para esto Amigos Yo sí lo Tengo que Que comentar Poco antes Cuando ya están Partiendo Los franceses ¿Sí? Cuando ya se están Yendo Y se está Moviendo De Oaxaca Hacia Puebla Porfirio Díaz Le llega Un comunicado De Aquiles Bazán ¿Sí? Recuerden que él Era el encargado De las fuerzas De intervención Y que tenía Muchos pleitos Con Maximiliano ¿Se acuerdan Que les platicamos De aquella carta? Aquella carta Que Bazán Dijo Si yo Hubiera mostrado Esa carta Usted nunca hubiera Llegado a la presidencia De la república Y no sabemos Exactamente Que dice esa carta Bueno Pero hay otro documento ¿Sí? Resulta que Bazán Fíjense bien Amigos Resulta que Bazán Le escribe A Porfirio Díaz Para Ofrecerle Ofrecerle ¿Sí? El reconocimiento A Porfirio Díaz Como presidente De México Siempre y cuando Él desconozca A Benito Juárez Y le permita Salir de De México A Maximiliano Entonces A ver Porfirio ¿Sí? Yo te voy a reconocer A ti como presidente Y firmamos la paz Pero tú Desconoces a Juárez Y me dejas Llevarme a Maximiliano Y Porfirio Díaz Le dice que no Definitivamente Que él no va a tener Tratos con Con él Y que no le interesa Ese movimiento Pero le estaban ofreciendo El poder El poder absoluto De México ¿Por qué? Porque Bazán Quería Salir de México De una manera honrosa Como diciendo Bueno Hicimos la paz O sea Nos sentamos a la mesa Y decidimos Hacer la paz Nos van a pagar La deuda Y todo Y miren Asunto arreglado Porque ya vieron Que con Juárez Nomás no iban a poder Dijeron pues A lo mejor con Díaz Y Bazán Se lo ofrece Años después Cuando se da Esa discusión De las cartas Porfirio Díaz Le dice Y yo tengo Una carta De usted Donde usted Me ofreció El poder Con tal de que Yo traicionara Benito Juárez Y yo no lo acepté No Si hubo pleitos Después Entre Bazán Y Porfirio Díaz Muchos años después Bueno Pero luego Le escribe otra Fíjense amigos O sea Bueno Le escribe otra Donde le dice Que le vende El armamento Que utilizaron Los franceses Se lo vende A Porfirio Díaz Ajá Les pongo un ejemplo Si Un rifle Que ya eran Rifles de repetición Un rifle Costaba Al gobierno De México Se los vende Este El presidente Johnson Que queda después De Lincoln Los vende En 15 pesos El equivalente A 15 pesos Los vende Si Se los vende Baratísimos Al gobierno mexicano Cada rifle Esos rifles Normalmente Se vendían En 25 pesos Pero son armas Ya usadas En la guerra De secesión Entonces Así como Son armas usadas Se las vendemos A México En 15 pesos Pues Bazán Vendía los rifles Del ejército francés En un peso Un peso Por cada rifle Y Bazán Se los ofrece Si Se los ofrece A Porfirio Díaz En venta Pues Este Entonces Porfirio Díaz Bueno Y le vende Los cañones Y le vende Todo Lo que pasa Es que era Tanto el armamento Que tenían Los franceses Que no se lo Podían llevar Entonces Este Pues él dice No Porque todo eso Va a ser contrabando Y eso de todos modos Nos lo vamos a quedar Porque como no se lo van a poder llevar Pues nos lo vamos a quedar Nosotros Y no hace el trato Con Bazán Pero ¿Por qué no lo hace? Porque Matías Romero En Estados Unidos Ya había comprado armamento Ese armamento Que sobró Insisto De la guerra civil Compra mucho Mucho armamento Matías Romero Y lo envía A Porfirio Díaz De hecho La batalla De Puebla O el Si La batalla Del 2 de abril Se gana Con armas Que recién Le había enviado Matías Romero Que había comprado En los Estados Unidos Con armas De la guerra De secesión Con esas armas Se gana La batalla Del 2 de abril Entonces Fíjense Cómo se manejan Las cosas O sea A los franceses Realmente No les interesaba Maximiliano Si Entonces Él no hace tratos Con Bazán Tiene sitiada A la Ciudad de México Y en eso Este Le Le piden Le dicen Que tiene que tomar La ciudad Y lo que hace Porfirio Díaz Es llamar Al general Juan N. Méndez Que lo había enviado Con cerca de 3 mil efectivos A Querétaro Le da la orden De que regrese A la Ciudad de México Entonces En lugar de Tener más gente Apoyando La toma de Querétaro Retira gente Porfirio Díaz Entonces Esto va a provocar Más diferencias Con Benito Juárez Si Va a provocar Más diferencias ¿Por qué? Porque no lo está apoyando Porque no está siguiendo Sus órdenes Y aparte Va a haber Otro problema Más fuerte Si Con el representante De Francia Que le pide Juárez Que lo detenga Y Porfirio Díaz Lo deja libre Se niega A fusilar A varios traidores A otros Y los fusila Como a Vidaurri Pero a otros Se niega A fusilarlos Y los perdona Contraviniendo Las órdenes De Benito Juárez Aquí Se va a dar El rompimiento Si Entre Juárez Y Porfirio Díaz Al final La Ciudad de México Se va a rendir La Ciudad de México Se va a rendir Está sitiada La ciudad Si Está sitiada Y termina Por rendirse Leonardo Márquez Hace un intento De escapar Por lo que es La viga Por lo que es La piedad La calzada De la piedad Intenta escapar No puede escapar Está totalmente Arrodeada La Ciudad de México No puede escapar Bueno Con sus fuerzas Él se vestiría Luego de arriero Y pudo salir De la ciudad Y acabó Yéndose a Cuba Y la Ciudad de México Se rinde Se rinde Cuando comienza El ataque Y de esto Bueno Pues yo creo Vamos a platicar La semana que entra Del sitio De la Ciudad de México Y cuando comienza El ataque Que ahora sí De las fuerzas De Porfirio Díaz La ciudad Se rinde Y pone en bandera blanca En las principales Sobre todo En Palacio Nacional Y en los principales Edificios Para que sea visto Desde lejos Y se detiene Que era relacionado Son varios Tenemos México Insurgente ¿Puedo? ¿Puedo contestar? No profesor Usted no puede contestar Porque seguramente Ya lo sabe Así que Amigos ¿Cuál es el nombre Completo De la primera esposa De Porfirio Díaz? ¿Y qué parentesco Tenía con él? Así que Muy muy fácil Igual ¿Cuál era El nombre De la mamá De la esposa? También No, no No es cierto No es cierto Profesor Nada más Esas dos Esas dos Preguntitas Y pues bueno ¿Cuál era el nombre De la mamá De Porfirio Díaz Profesor? Esa sí se lo sabe Sí, Petrona Pues bueno Ahora sí Vamos a ver Si alguien ya contestó Y si no han contestado Vamos a ver Completo El nombre Completo Ahí está Adri Cruz Adri Cruz Perfecto 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 Ya Ya tenemos Ganadora Ya tenemos Ganadora Adri Cruz Perfecto Ah caray Mariana No sabía que también se llamaba Mariana Profesor El final Mariana Ortega Díaz Su sobrina Perfecto Perfecto Muy bien Ganadora Adri Cruz Así que Sí, era su sobrina Era su sobrina Y pues bueno Sí Este Nos puedes contactar Por favor Este De todos modos Vamos Vamos a corroborar Porque bueno Yo tenía nada más El nombre De Delfina Ortega Díaz Pero si es Mariana Entonces sí Precisamente Fue Adri Adri Cruz Adri Cruz Quien contestó Primero ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí Sí Ok Bueno Ok Este Adri Ya este Hemos tenido contacto contigo Comunícate con nosotros Ya sea por este Telegram O por este Correo Igual este Envíanos nuevamente Tu Tu dirección Y pues te vamos a hacer Llegar esos Productos Y también El libro Que tú elijas Pues bueno amigos Nos vamos Nos vamos Y felicidades Adri Adri Cruz Que creo que vive En Azcapotzalco Creo que sí Bueno Que estés muy bien Que estés muy bien Que estén muy bien También todos ustedes Amigos Pues cuídense Cuídense mucho Y ya Ya nos vamos Recuerden que por acá Este Los esperamos el próximo lunes A las 10 de la noche En www.spreaker.com Diagonal Lucer Diagonal Urus Radio Y en el recalentado En Spotify Pues ahora sí Nos vamos Nos vamos Esta fue una transmisión Más de Urus Radio Urus Radio Nos esperamos el próximo lunes A las 10 de la noche Hasta entonces Urus Radio Urus Radio Gracias.